Bueno y seguimos hablando sobre las mujeres, porque el día de la mujer tiene que ser todos los días. Y tenemos un próximo evento, también nos va a hablar de ello nuestra querida Nuria, que nos alegra siempre mucho de entrevistarte y que me transmitas tanto como transmite. Aunque sabes que no me gusta a mí, que me da siempre repeluzo un poquito. No sé también porque seguimos trabajando con este día, que debería ser todos los días, pero bueno, tenéis un evento próximamente. Sí, nosotras como cada año celebramos el Día de la Mujer, que es el día 8, naturalmente, y vamos a hacer un almuerzo en El Gamonal, que nos quieren mucho y nosotros ellos también. Y vamos a tener una ponente de lujo porque es Matilde Mancha, que es la consejera delegada de Acosol. Entonces esta mujer ha llegado a donde está, en un mundo de hombres, y nos va a contar exactamente cómo ha podido acceder a un mundo así tan complicado. Entonces vamos a tener su ponencia y luego un almuerzo y así celebramos y damos visibilidad a nuestra asociación, a REM, en el Día de la Mujer, que somos mujeres. Vamos a recordar un poco quiénes sois, quiénes formáis REM y los objetivos que os habéis planteado para este año 2024. Pues mira, nosotros REM es una asociación de mujeres que llevamos este año, cumplimos 15 años, o sea que ahí vamos, 15 años, y este año estamos haciendo, como siempre, la presentación de nuestras socias, nuestras empresas, cada segundo martes de cada mes, en nuestra sede en San Pedro, y luego además estamos ya este año apostando mucho por los talleres. Entonces cada mes, en lugar de un evento, vamos a tener dos, e incluso algunas veces tres. Ya sabemos que es mucho, pero nosotros somos una asociación de gente que están todas trabajando, todas trabajan, por lo tanto son empresarias, emprendedoras, autónomas, de todo el ámbito, el que quieras, todas están ahí, y somos en este momento 121 asociación, por lo tanto seguimos luchando, todo sea por nosotras, por las mujeres. Bueno, volviendo a este almuerzo, voy a tener día 8, ¿es solamente para los socios que estéis ahí en red, o puede asistir a alguna mujer, alguna persona interesada en esa ponencia? Puede venir quien quiera, estamos abiertas a todas. El aforo, ¿no? Me imagino. No, no, Gamonal no tiene aforo, o sea que podemos, sin problema. Lo único que pasa es que, claro, mañana, miércoles, ya tenemos que decir el aforo que somos, pero no, no, no tenemos problema en que vengan. Cuanta más gente venga, mejor, cuanta más mujeres vengan, cuanto más nos conozcan, lógicamente verán qué es lo que estamos haciendo, y se unirán a nosotras. Lógicamente hoy estamos con ANPREM, que es la otra asociación de mujeres de Marbella, ellas llevan 25 años y nosotros pues estamos ahí también y siempre vamos, a todos los eventos vamos unas a otras, tenemos que apoyarnos. Enhorabuena y espero que esa aforo, bueno, pues llene, ¿no?, ese espacio y que nos cuente nuestra mita. Muchas cosas interesantes, gracias. Muy bien, ahí estaremos y ahí os lo contaremos. Gracias.